Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92, 10 que dice Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco ¿Cuántos quieren esa promesa? A continuación, cinco minutos de tu programa Palabras que transforman Acompáñanos y recibe bendición y edificación para tu vida ¡Gracias!